Estamos tratando de comunicarnos con nuestra compañera Edith Domínguez mientras le voy platicando lo que nos fue reportando el transcurso de la mañana. Hombres armados atacaron la mañana de este jueves a policías municipales. El enfrentamiento causó heridas a tres elementos, pero uno de ellos, por su gravedad, falleció poco después. Los otros dos continúan en un estado crítico. En un ataque previo, en la madrugada, un comando entró a la fuerza en una vivienda de la comunidad de porteros y mató a tres personas e hirió a una menor de edad. En ambos casos no hubo detenidos. El ataque a los policías ocurrió en la carretera estatal a la estación de Pénjamo a la altura del entronque a la herradura. Minutos después, a las ocho de la mañana, cuando los elementos municipales realizaban un operativo de rutina en la zona, se toparon con hombres a bordo de dos camionetas que al ver a los oficiales comenzaron a disparar. Para tener el reporte completo, tenemos en la línea ya a mi compañera Edith Domínguez. Edith, ¿cómo estás? Platícanos qué fue lo que ocurrió en Pénjamo. Edith, ¿me escuchas? Adelante. Edith. Adelante, lo escucho muy lejos, pero adelante. Edith, buenas tardes. Adelante, adelante, si me escuchan. ¿Tú me escuchas a mí, Edith? Bueno, bueno, sí, lo escucho un poco lejos, pero adelante. Edith, venos dando tu reporte. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer por la mañana en Pénjamo? Bueno, primero, alrededor de las dos de la madrugada de este jueves, en la comunidad de Potreros, se habla de que varios hombres salvados, al menos en dos unidades, habrían llegado hasta una de las calles principales de esta comunidad, donde dispararon contra dos casas. En la primera casa, marcada con el número 23, si no mal recuerdo, que es de la calle Lázaro Cárdenas, en el interior de la casa, fallecieron tres personas, son un hombre, una mujer que era de esposos, y una persona más, una mujer más, que de acuerdo a los mismos familiares, esta persona pues estaba embarazada. Y una menor hija del matrimonio, que fue ejecutado, de un año y medio la menor, pues resultó lesionada, presuntamente en un brazo, y después de este ataque, pues se dan otro mismo ataque sobre la misma calle, en la casa marcada con el número 19, donde presuntamente pues habían lesionado a una segunda mujer, y pues bueno, los atacantes huyeron, como normalmente se ha estado dando en todas las instituciones que se dan en el Estado, y alrededor, entre las... bueno, todavía no tenemos preciso el horario de carteras, fue el ataque, sin embargo, antes de las 8 de la mañana, en la carretera a la estación, que es carretera estatal, a la estación de Pénjamo, y el entrón que hace a la carretera, que es denominada Herradura, también estatal, elementos de seguridad pública, y cuatro elementos a bordo de una patrulla, presuntamente pues iban circulando sobre esta carretera, cuando al menos 8 hombres, a bordo de dos camionetas, blanco, tipo CRV, dispararon, había un juego contra los elementos de seguridad pública, que presuntamente alcanzaron a repeler la agresión, sin embargo, resultan tres elementos lesionados, y alrededor, un poco antes de las 10 de la mañana, la administración municipal de Pénjamo, como a cargo de Juan José García, pues confirma la muerte del elemento de seguridad pública municipal, otros dos lesionados, aunque después se ha hablado de que eran cuatro los elementos que habían sido atracados, no sabemos si el cuarto está lesionado, la persona que falleció, el elemento Ricardo Cárdenas Ventura, presuntamente habría acudido, perdón, tendría algunos meses en la corporación, y pues estos fueron los hechos que tuvimos en la mañana en el municipio de Pénjamo, Javier. Correcto, Gerrit. Entonces, dos hechos, son policías municipales, nos confirmas, y los otros dos están graves, ¿en qué estado te reportan? Los otros dos se reportan, uno delicado y el otro fuera de peligro, sin embargo, hay dos que están confirmados que fueron lesionados. La misma autoridad municipal en un comunicado comentaba que lamentan la agresión, y que actualmente elementos de la policía ministerial, elementos estatales y municipales, están realizando un operativo por la zona para encontrar a los agresores, sin embargo, pues hasta este momento no han tenido éxito. Ustedes recordarán que el mes de septiembre terminó con 23 ejecuciones en el municipio de Pénjamo, Javier, y pues bueno, estos primeros inicios no pintan nada bueno para Pénjamo también, como se han estado dando en otros municipios del estado. ¿Te han confirmado alguna relación entre los dos hechos? No, no me han confirmado, sin embargo, lo que comentan las lesiones extraoficiales al interior de la administración municipal y la procuraduría, es que presuntamente sí habría algún tipo de vinculación, sin embargo, no nos comentan qué tipo. En el momento del ataque en la colonia de Potreros, presuntamente los hombres atacantes llegaron preguntando o cuestionando sobre el paradero de un hombre y supuestamente se habrían identificado como integrantes de un cártel delincuencial, sin embargo, es todo lo que tenemos de la información hasta este momento, Javier. Correcto. Ahora bien, Edith, hubo más hechos, ahorita vamos a platicar lo que específicamente ocurrió en Irapuato, pero en Guanímalo también algo importante y que no deja de llamar la atención después de hechos como aquella balacera, aquel ataque que se hizo en la noche, a partir de las 9, 10 de la noche. Se duró más de 40 minutos. Así es, Javier, que esa balacera duró más de 40 minutos, se habló más, ya después se habló que eran más de 500 casquillos que encontraron en ese momento, tres casas rafagueadas, algunos autos dañados por los mismos disparos de arma, inclusive se habló en un momento de personas, dos personas, al menos dos personas levantadas, sin embargo, la procuraduría después comentaba que hasta ese momento no tenía denuncia de que alguna persona haya sido levantada, porque no tenían la denuncia hasta ese momento, sin embargo, pues el día de ayer, en pleno centro de la ciudad, alrededor, después del mediodía, precisamente, hombres armados a bordo de una unidad levantan a dos jóvenes y, posteriormente, ya por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, un poquito antes de las 4 de la tarde, estas personas, los dos hombres que habrán sido privados de su libertad, los dejaron en pleno, a unos metros del jardín principal, que se encuentra ahí cerca de la presidencia municipal, la Dirección de Seguridad Pública, desnudos, maniatados, y con un cártel en el pecho, presuntamente de un grupo delincuencial, están vivos, solamente están golpeados, Javier. Bueno, terrible lo que pasa en Guanímaron, prácticamente no hay autoridad, no hay tampoco ninguna postura por parte del municipio. No, 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 de hecho, los mismos vecinos, las mismas personas que fueron testigos presenciales de este hecho, son los que corren a avisar a los elementos de seguridad pública de lo que estaba sucediendo y es cuando llegan más tarde elementos de policía, revisan a las dos personas y, finalmente, pues son trasladadas para recibir atención médica, Javier. Correcto. Bueno, pues terrible lo que está ocurriendo en Guanímaron. No, es realmente una ciudad que no tiene, en este momento, ningún tipo de resguardo, ni estatal, ni federal, ni municipal, completamente ausente ahí. Pues ya es el segundo hecho en pleno centro, en la plena cabecera municipal, pues los grupos delincuenciales hacen lo que quieren, literalmente. Así es, es tradicional en Javier, el municipio. Ahora bien, hay otras ciudades, como Irapuato, donde sí se supone hay una estructura policial, hay una estructura también municipal, hay protección del Estado y la Federación. Sin embargo, eso no ha sido suficiente, Edith. Tres ejecuciones en tres días. Sí, hasta el día de ayer, este, viércoles a las diez y media de la noche, ya sumaban trece ejecuciones. Este, la última ejecución que se dio en el municipio de Irapuato fue a un conductor que estaba ya a unos centímetros de la bomba de gasolina, de una gasolinera ubicada sobre Mariano J. García, a un costado del Instituto Irapuato, donde habían llegado, pues, hombres armados y dispararon directamente contra el conductor que falleció en cuestión de instantes en el lugar. Antes de este hecho, en la, en la, en la, en la colonia, este, perdón, se me fue la colonia, San Martín, este, a, también ejecutaron a un hombre y a una mujer que estos, pues, se encontraban sobre la vía pública cuando fueron, este, atacados y posteriormente, bueno, ahí en el lugar, este, fallecieron. Se hablaba de algunas otras en la noche, de algunas otras ejecuciones, sin embargo, solamente confirmadas, este, son estas, que con este número, pues, ya son trece en tres, en tres días, Javier. Correcto, pues, y terrible lo que está pasando en Irapuato, Edith. Sí es una circunstancia anómala. Estamos hablando prácticamente de un promedio, este, de cuatro, cuatro ejecuciones al día. Ahora, hay un ingrediente adicional, Edith. Este, veía yo ayer que en tus reportes comentabas la presencia persistente también de, de mensajes, ¿no? Sí, este, de acuerdo a estos presuntos mensajes, Javier, que se han estado dando, no solamente de estos tres a muerte que ignoramos en el octubre del mes de octubre, sino ya en meses pasados, o sea, se han sido más, este, frecuente, estas cartulinas donde presuntos, este, firmados por presuntos cárteles delincuenciales, pues, este, se atribuyen estos asesinatos. O, el mes pasado, todavía, de acuerdo a estas cartulinas, pues, lo que se hablaba, este, o las personas que firmaban, era un presunto cártel delincuencial, que es, este, del Jalisco Nueva Generación. Ahora, últimamente, pues, ha estado dando ya también las cartulinas, donde, este, presuntamente ese grupo de, de, del, de élite, del, del, del grupo de Santa Rosa, este, pues, también está firmando por estas ejecuciones. Un día se dan de un, las ejecuciones, las muertes, pues, presuntamente por este grupo, y el siguiente, pues, parece ser que es la contestación. Y, pues, esto ha sido el pan de cada día en el municipio de Salamanca, de Irapuato, en estos últimos días, Javier. Correcto. Bueno, pues, ahí estamos viendo el escenario, precisamente, de la violencia, de la, de la, pues, la disputa de estos dos cárteles, que ya ha sido detectada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no cesa, y en medio de esto están los municipios como Irapuato. Edith, pues, vamos a cambiar un poquito de tema. Este, te pediría, por favor, que nos cuentes también. Ayer estuviste cerca al fiscal anticorrupción, que, pues, dio su postura sobre la circunstancia que atraviesa el Estado en esta materia. Antonio Medina Torres, quien fue, pues, electo y en medio de una, de un proceso muy controversial por el origen que él tenía, finalmente, como subordinado del procurador Carlos Amarripa Aguirre. Se trabajaba en la Procuraduría y de ahí pasó a la fiscal anticorrupción, que ya tiene una autonomía de acuerdo al sistema estatal anticorrupción. Bueno, platicaste con él, me llamó la atención mucho la manera en que él argumenta que Guanajuato, pues, está... En cero corrupción. En cero corrupción. Es el fiscal anticorrupción. Me recuerdo que él, nada más antes de... para contextualizar tu reporte, recuerdo que él pidió que se le diera un voto de confianza que iba a dar resultados, que él no era un fiscal carnal. Evidentemente, le incomodó el mote que se le asignó por parte de la oposición y buena parte de la crítica especializada y no especializada por el origen que tenía. Él, finalmente, de ser un funcionario subordinado a la estructura estatal vigente, que llegara como fiscal anticorrupción autónomo, fue algo que hizo bastante ruido. Él pidió que se le diera un voto de confianza, que él iba a hacer un trabajo muy independiente, muy crítico, y que le diéramos esa oportunidad. Pero bueno, los resultados ahí saltan a la vista, Javier. El día de ayer en el municipio de Irapuato, en un juego regional de anticorrupción que organizó el municipio de Irapuato, pues, estuvo con el invitado Antonio Medina Torres, quien, en el momento de la entrevista con los medios de comunicación, pues, cuestionaba, ¿no?, sobre el asunto en qué lugar estaba Irapuato a nivel nacional en estos temas de corrupción. Y, pues, él lo que contesta es que, debido a un estudio que realiza en Inés y en el estado de Irapuato, pues, no tenía corrupción, aun cuando él nos comentaba que cuando llega a esta fiscalía, pues, lo agarra con 81 investigaciones de diferentes, este, por diferentes, este, presunta, presunta corrupción, y, sin embargo, pues, este, para él, el de Guanajuato, ese será corrupción, ahí será corrupción. Y le comentaba, cuando le cuestionábamos sobre este asunto, bueno, de cómo es que, entonces, este, si tienes, vienes, este, manejando algunas denuncias que de estas 81 nos hablaba que 41 ya, ya estaban, este, 40 están en proceso, a otras, este, 17 ya estaban desdefinitadas y el resto, que son, este, 23 y 24, pues, ya estaban archivadas porque ustedes habían otorgado el perdón. Y, pues, lo, ya en algunas palabras, ya no contestó, estaba contestando, esas algunas preguntas sobre el asunto de, al nivel nacional, pues, que cómo veía, que le preguntaban a los compañeros cómo es que veía a Guanajuato cuando ya tenía una fiscalía y a nivel nacional que no se daba. Sin embargo, pues, bueno, ustedes, ya lo han comentado, pues, Marco Antonio fue como, este, señalado como fiscal, como fiscal carnal y, pues, para él, de acuerdo a ese estudio del INEGI, pues, en Guanajuato hay corrupción. Tenemos hecho un video, Javier. No sé si lo quieran escuchar. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar qué dijo Marco Antonio Medina Torres, el fiscal anticorrupción de Guanajuato. ¿Cuántas carpetas de investigación tuvo? Ven acá adelante. Bueno, miren, lo que yo puedo comentar que a partir de que yo tomé protesta del cargo que fue a partir del 14 de diciembre del 2017, yo cerré con un total de 81 carpetas de investigación de las cuales aún estamos trabajando, se encuentran en el trámite. obviamente hay carpetas y averiguaciones previas que anteriormente se venían trabajando en la fiscalía especializada de delitos cometidos por servidores públicos, de los cuales también yo les he dado el seguimiento y efectivamente he realizado diversidad de consignaciones y así como también... ¿Y son contra funcionarios estatales o municipales? ¿Cuáles son las secretarías? Así es, de las secretarías de las cuales en su momento ustedes se han dado cuenta cuando se han dado los boletines de prensa para el efecto de hacerles saber a la ciudadanía y ustedes, sobre todo el resultado de las cargas de investigación. ¿Cuáles son algunas que destacan mayor incidencia? Bueno, mira, yo lo que te puedo comentar pues son asuntos de Guanajuato Capital, de la ciudad de León, de la ciudad de Dolores y Bago, San Miguel Gallego, de Pueblo Nuevo, de Irapuato al momento no anterior. ¿En qué consiste? Han sido de diversos delitos, entre ellos los que más resaltan pues es el delito de pecular o hecho en el que se me utiliza. ¿81 comentó? Sí, son 81 con las que yo inicié. ¿Cuántas son las que siguen hasta ahorita? ¿Son las 81? No, al momento te puedo comentar que de las que yo he resuelto al momento de mi entrada han sido 41 al momento de cerrar. 41. Entre ellas son diversas asuntos judicializados, consignados. Obviamente hay algunos asuntos archivados. ¿Cuántos archivados? Te puedo comentar ahorita al momento que haciendo un recuento son entre 24 y 23 asuntos archivados. ¿La última la semana? Obviamente porque en su momento puede obtener en su momento un archivo por un perdón porque es un delito de fraude porque también se da el delito de fraude. ¿Y el resto por las funciones? El resto por peculado y por poco hecho de los cuales en su momento se encuentran en trámite e incluso hay algunos que se encuentran con órdenes de aprehensión porque por sigilo y por el debido proceso no se puede establecerlo. ¿Y esto hay que tan grave es que todavía a nivel nacional no se tenga una consolidación del fiscal nacional y de ustedes? Bueno, cuanto como han dicho es pionero pero a nivel nacional no vemos ese mismo resultado. Sí, mira, precisamente en ese tema en las reuniones que hemos tenido con el comité de coordinador se han establecido algunas propuestas por parte de los integrantes de diversas autoridades en el que invitamos el comité coordinador sobre todo el comité de participación ciudadana es el que está haciendo frente y sobre todo está en continuo en continuo comunicación con el comité nacional para efecto de poder ahí estar estableciendo que ya se nombra el fiscal anticorrupción a nivel nacional Ahí está Marco Antonio Medina Torres Edith lo que llama la atención es que un fiscal que se precia de ser especializado se base en encuestas del INEGI para asumir que en Guanajuato no hay corrupción los casos de corrupción existen o no existen son cifras duras y más que no existe pues yo creo que lo que deberíamos de medir es el nivel de impunidad que en todo caso tiene Guanajuato frente a casos de corrupción Así es Javier Correcto Pues bueno Edith te agradezco muchísimo tu reporte muy amplio como siempre y estamos en contacto y sobre todo al pendiente si hay más información sobre lo ocurrido esta mañana en Pénjamo Ok, gracias Buenas tardes Buenas tardes